Mi nombre es Pascual Bailarín. Trabajo docente aquí. Para llegar a La Blanquita coge carro, escalera. De ahí sigue a pie hasta llegar a la comunidad, cruzando río Chaquenoa. De La Blanquita gasta ocho horas a llegar a la comunidad. Como estaba estudiando acá en licenciatura de pedagogía infantil, me enseñaron mucho cómo debe enseñar a la comunidad. Cuando nosotros empezamos aquí a estudiar, los profesores nos enseñaban, nos ayudaban cómo preparar clases y nos explicaban cómo debe trabajar en la comunidad. Entonces ya después ya empiezo a estudiar especialización, no, maestría. Porque hay que empezar más preparado para enseñar a la comunidad.